Por seguridad personal y de la familia, y que es necesario, aprovechando la oportunidad que se tiene de esta clase de chámenes que hacen, y que están aquí en San Marcos, pues aprovechamos de venir, el máximo que es domingo, pues aprovechamos, gracias a Dios se hace gratis todo esto ahorita. Acudamos a estas clases de actividades del Fuerzo de Salud, que es por el bien de todos los salvadoreños, lo menos que tenemos que nosotros es acudir y hacernos los exámenes, porque el Ministerio de Salud ya hizo lo mucho y el gobierno ya nos diga, pues solo está en nosotros como los salvadoreños, pues que acudamos y cumplamos las reglas.